¡Hola! ¿Cómo están queridos maestros y maestras? ¡Que el Señor les bendiga! El día de hoy les hemos traído dos cánticos acerca de la Biblia para que usted pueda compartir con sus niños ya sea en este mes de la Biblia o en cualquier momento del año. Y para eso hemos hecho la colaboración con dos maestras maravillosas que son administradoras de nuestros grupos y que han sido siervas valientes y esforzadas ayudándonos en el Ministerio Escuela Bíblica Infantil. Una de ellas es nuestra hermana Mónica Hernández de México que nos trae una alabanza muy bonita como para los párvulos, sencillita, corta, que se repite y que les va a encantar porque tiene una melodía muy pegajosa y conocida. Y la segunda es nuestra hermana Bianca Pérez de Venezuela que ha sacado de su autoría un hermoso cántico novedoso y pegajoso para que todos ustedes también lo puedan compartir con sus chicos. No olviden que las pistas están aquí en la cajita de descripción al igual que los imprimibles y también las visuales y todo lo que necesita para hacerlo. Así que si usted no sabe cómo desplazarla, pídale a algún amigo, algún joven de su congregación que esté alrededor suyo que le indique cómo abrir la cajita de descripción y estoy segura que con una sola vez que le enseñen que usted lo va a aprender. Así que no olviden que siempre el material queda ahí en todos los videos. Vamos ahora sí con los paso a paso de estos dos cánticos acerca de la Biblia. Hola, Dios les bendiga, hermanas, bendiciones. El día de hoy haremos un recurso que puede servirnos de manualidad y de recurso para un canto especial por el mes de la Biblia. Por aquí vamos a utilizar lo que es el papel corrugado. Es del color de su elección. Aquí tengo la mitad de un pliego que vienen siendo 30 por 50 y lo doblamos a la mitad. Aparte ocuparemos Fomi amarillo, Fomi blanco. Yo tengo por aquí uno con brillos. Negro. Y pues ocupamos unas tijeras, resistol. Por ahí este, unos ojitos también lo podemos hacer pintado. Por ahí les voy a mandar lo que son los moldes. Y también tenemos por aquí, bueno, que dice Santa Biblia y Reina Valera 1960. Por ahí también vienen incluidos en los moldes. Y bueno, empezamos. Doblaremos este en la mitad que va a servir como referencia, como nuestra Biblia. En esta parte, nada más, en la parte de adelante lleva lo que es el letrero de Santa Biblia. Por aquí lo pegamos. Y Reina Valera. Yo le puse una base negra atrás para que resalte. Y en la parte interna, que es donde vamos a empezar a trabajar, por ahí les puse unos moldes. Esos moldes es un tarro de miel que vamos a hacerlo sobre nuestro Fomi color café. Por ahí encontré un Fomi también que tiene un acabado muy bonito. Así que lo vamos a hacer sobre este. O sobre el café que por aquí ya lo tenemos. Por aquí viene la tapadera. Ya tenemos nuestro tarro. Ahora, lo siguiente es hacer nuestro molde de la miel. Así que vamos a agarrar nuestro Fomi color dorado. Bueno, ya aquí tengo uno que tiene brillantitos. Y vamos a hacer nuestro molde. Y nos queda así. Vamos a ir haciendo las partes y al final lo vamos a armar. Después tenemos el molde de la abeja. Así que agarramos nuestro color amarillo. Bueno, por aquí voy a... Y el molde viene siendo esta es la cabeza. Hacemos la cabecita. El cuerpo. Si hay una colita abajo. Y seguimos con... Aquí ya tenemos la cabeza, la colita. Y vamos con las alas. Viene siendo este que también tiene brillantina. Hacemos las alas. Bueno, por aquí ya las tengo. Y tenemos este molde. Que es el de las manchitas negras que tiene la abeja. El molde que viene aquí lo vamos a dividir a la mitad. Porque nuestra abejita... Pues es pequeña. Y la mitad de este molde nos va a servir para sus dos rayitas. Van a quedar dos partes. Ahora sí, empezamos con el armado de nuestra abeja. Tenemos por aquí la cabecita y el cuerpo. Así que vamos a poner la cabeza... Aquí arriba del cuerpecito. Vamos a ponerle aquí el silicón. Y tenemos por aquí unos ojitos. En caso de que no tengan ojitos, podemos dibujárselos. Aquí porque tengo varios ojitos. Y le hacemos su boquita. Y nos faltan sus antenitas. Con el mismo que hicimos esta negra. Nada más en la parte de arriba le vamos a dejar un piquito. Y nos queda una hermosa abejita. Esta abejita... Ahorita vamos a ver para qué la vamos a utilizar durante la manualidad o el canto. Vamos a armar ahora nuestro tarro. Nuestro tarro de miel. Ponemos nuestro tarro. Y el recurso que habíamos hecho de la miel, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a pegar aquí. Y nos queda así. También en lo que son los moldes viene la cita bíblica que vamos a utilizar. Yo por aquí le puse... O le voy a poner más bien una base a la cita bíblica. Para que quede así. Ustedes pueden escoger el color que deseen. Y lo vamos a pegar aquí. Nos queda así. Debemos dejar un espacio en la parte de arriba. Porque ahí vamos a pegar la tapadera. Y nos queda así. Ahora nos vamos a ir a lo que viene siendo nuestra biblia. Podemos hacerle el trazo a nuestro tarro de miel. Y lo importante aquí es pegar solamente alrededor. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a ser la función especial este recurso. Solamente alrededor. Y no vamos a pegar la tapadera. La tapadera va a quedar así. Pero sí chequemos muy bien que quede bien pegada alrededor. Podemos hacer una de las abejitas. Que ya hicimos anteriormente. Y podemos pegarla aquí. Y vamos a ver lo que tiene de especial esta tarjeta. Que cuando nosotros abramos nuestro recurso. Va a suceder lo siguiente. Viene aquí nuestro versículo. Adentro del tarro. Este recurso lo podemos hacer para el canto que les voy a enseñar a continuación. Hola Dios les bendiga maestras y maestros. Aquí está el recurso completo. Ya como nos debió haber quedado. La Biblia. Y adentro tenemos lo que es la letra de este canto. Y nuestro recurso. Y dice así. En la Biblia, en la Biblia, encuentro miel. Encuentro miel. Miel para mi alma. Miel para mi alma. Rica miel. Rica miel. Mmm. ¿Quieres? Y lo podemos hacer más rápido. Y dice. En la Biblia, en la Biblia. Encuentro miel. Encuentro miel. Miel para mi alma. Miel para mi alma. Rica miel. Rica miel. Miel para mi alma. Miel para mi alma. Miel para mi alma. Y por aquí les podemos mostrar el versículo a nuestros pequeños. Bueno, espero que sea de bendición este recurso para sus clases. Y nos vemos y les bendiga. Hola, soy la hermana Bianca Antonelli Pérez de Carrera. De Valle de la Pascua, Venezuela. Y quiero compartir con ustedes el día de hoy una hermosa canción que me regaló el Señor. Para celebrar el mes de la Biblia. La voy a interpretar junto a mis dos hijos. Joan David y Moisés David Carrera Pérez. Espero que sea de gran bendición para todos ustedes. Dios les bendiga. ¡Gracias! La Biblia me habla de amor, de hermosura y valor. ¡Gracias! Y agradecido que soy por los testamentos de mi Dios. Grande y fuerte creceré si la Biblia yo escudriño. Grande y fuerte creceré si la comparto contigo. Grande y fuerte creceré sin su justicia yo camino. La Biblia me habla de amor, de hermosura y valor, agradecido estoy por los testamentos de mi Dios. Grande y fuerte creceré, si la Biblia yo escudriñó, grande y fuerte creceré, si la comparto contigo. Grande y fuerte creceré, si en su justicia yo camino. Vamos a hacer ahora sí nuestro recurso visual, este cántico hermoso de la Biblia y para eso voy a utilizar cuatro cartulinas en tamaño A3, de cualquier color. Yo voy a utilizar todas en color anaranjado, porque normalmente este color no se usa en los trabajos, normalmente es el celeste, el amarillo, los cinco colores de la salvación. Pero este anaranjado no lo uso mucho, así que lo voy a aprovechar. Mi cartulina tiene 30x42, este es el tamaño A3 que llamamos. Y aparte voy a utilizar un formato en A4, o puede ser también tamaño carta, de cartulina negra. O puede ser papel negro, lo que tenga. Este tiene 21x30, es el tamaño de este formato. Y es el que voy a poner aquí, para simular que es la Biblia, hacer un dibujito. Bueno, y cuatro cartulinas de estas, puede ser de diferentes colores, lo que usted tenga. Y aparte papel blanco. Yo voy a utilizar también cartulina blanca, pero puede ser papel blanco normal para hacer las letras. También olviden los imprimibles, que como ya sabe, quedan en la cajita de descripción. Los he recortado, dejándole un espacio para que se distinga. Porque si les recorta muy el filito, no se van a poder notar bien. Entonces siempre déjelos dejando un espacio de unos 7 milímetros, o unos 5 milímetros de espacio entre la figura y su recorte. Que quede una franja así, ahora ya se me dobló este. Entonces ya los tengo recortaditos, los imprimibles. Y vamos ahora a empezar a hacer la estructura. Y la estructura de nuestro cántico es muy sencilla. Solo voy a unirlos con cinta. Cinta de papel, cinta masking. Hay diferentes nombres para este tipo de cinta. Pero en realidad lo voy a hacer con cualquiera. Y voy a dejar apenas unos 2 o 3 milímetros de separación para poderlo doblar bien. Y lo único que voy a hacer es ponerle cinta para unirlos. Yo estoy utilizando esta de color azul porque ya saben que me gusta que los colores contrasten en nuestros trabajos. Pero puede poner cualquier cinta que tenga. Es más, hasta la transparente le sirve muy bien. Y al doblarla pues ya nos queda unida. Ahora lo que voy a hacer es abrirla y pegarle la siguiente paña. Como solo son 4 cartulinas van a ser 2 páginas como que dice que llevaría adentro. Entonces la voy a colocar aquí mismo. Que calce igualita a la que está abajo. Y voy a colocar nuevamente cinta para unir estas 2 páginas. Los filos se los corto. No se los doblo porque si no, no se abre. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer con la siguiente página. Y presionamos bien el borde del lomo de nuestras cartulinas para que queden bien aplastaditas. Y miren, ya tenemos ahí la primera, la segunda y la tercera. Aquí como no le hemos puesto cinta va a quedar vacío. Así que para que no se vea diferente a los demás también le voy a poner, aunque esta ya está unida, ¿no? Pero para que todas sean iguales le voy a poner de todos modos cinta. Miren que bonito contrasta el color de la cinta con las cartulinas. Si usted no tiene cinta de colores o simplemente no tiene cinta, trate de ser recursiva. Esa es buscar la manera de hacerlo. Le voy a dar un tip. Si usted no tiene cinta, recorte papel de colores, cualquier papel que tenga de colores y lo puede embadurnar con goma, con cola blanca o con resistor, como le diga. Lo embarra y se lo coloca también como que fuera cinta. Puede cortar tiras largas y se las pega y le queda colorido. Hay que tratar de buscar lo que se tenga para trabajar. No decir, ay, es que esos materiales yo no tengo, ese cinta de colores no tengo. No, con lo que usted tenga lo puede hacer. Y ya tenemos la estructura de nuestro cántico. Y yo para darle un toque más bonito solamente a la portada, que es la primera, le voy a poner también cinta alrededor para que se vea más bonito. Usted le puede poner a todo. La verdad es que la cinta ayuda mucho a que no se le dañe el recurso y que el recurso le dure por más tiempo. Porque usted lo podría guardar para el próximo año o lo puede cantar durante el año también, porque nosotros hablamos de la Biblia siempre, ¿no? No es específicamente en el medio de la Biblia. Entonces podría utilizarlo igualmente en el durante el año. Y el hecho de estarlo manipulando hace que las cosas se vayan dañando, que la cartulina se vaya deteriorando. Cuando le ponen un filito de cinta, las cosas duran mucho más. Por eso ustedes se dan cuenta que casi yo todos mis trabajos siempre los refuerzo con un filito de algo. Para que dure mucho más porque yo los presto, los regalo. Entonces me gusta siempre tener que las cosas duren más. Ok, una vez que ya esté hecha la estructura, ya le puse el filito, vamos a hacer la forma de la Biblia que vamos a poner en la parte de delante. Y como les dije, voy a utilizar un formato negro. También puede ser papel porque va a ir pegado sobre esto, así que no hay ningún problema. Y esto es algo opcional, yo con un pedazo de cartulina voy a hacer un triángulo para ponerlo en los laditos. Entonces esto a mí no es opcional, pues no. Mi triángulo va a medir 5 por 5. Entonces más o menos de ese tamaño, vamos a hacer un cuadradito y lo voy a dividir. No tiene que quedarle perfecto porque esto no es, tampoco que tiene que quedarle ahí exactito. El cuadrado lo recorto, así, a lo largo. Y pues voy a ponerle en este lado, que es donde normalmente uno pone las, vienen las puntas de la biblia, ¿no? Entonces lo voy a pegar un poquito más afuerita para recortarle los filos que me sobren. Esto lo podríamos hacer también con un pedacito de fomix. Fomix dorado, cualquier tipo de fomix que sea brillosito o así sea color amarillito. Como que parezca doradito, el amarillo también sirve muy bien. Y para que me quede rectito, lo único que voy a hacer es por detrás cortar los filos, ya que la cartulina negra sí está pues bien rectita, ¿no? Entonces le corto aquí y no importa si su triángulo no estaba perfecto, ya con lo que usted recorta aquí le va a quedar bien por la cartulina negra. Y listo, ya tenemos las puntas brillositas. Aquí tenemos la parte de, que dice Santa Biblia y lo que dice Reina Valera, usted puede usar los imprimibles o le puede poner otros como guste. Y lo último que voy a hacer es un pequeño rectángulo con esta cartulina roja para simular la partecita que sobresale de la biblia. Así, un rectángulo muy sencillito. Está medio chueco, vamos a tratar de que quede recto, aunque no perfecto. Y pues como le hicimos también a los otros recursos que siempre le hago, yo le pongo aquí como que el separador que llevan las biblias. Voy a pegar esto aquí y este se lo voy a pegar aquí abajito. Y ya está listo, aquí se me manchó de silicona. También me quedó un poquito chueco, pero no importa a ustedes que no les pase. Lo que pasa es que trato de hacerlo rápido, para no gastar tanto video, pero bueno, ahora sí lo voy a pegar simplemente en la parte de la portada. Y una vez hecha la portada, vamos a hacer las letras. Yo voy a utilizar esta cartulina que la tengo manchada por un lado y la voy a utilizar de este lado. Recuerde que hay que hacer recursivos. Y voy a hacer mis letras con marcador de estos gruesos. Voy a usar cualquier color, yo voy a utilizar negro. Y también usted puede hacerlo imprimiendo las letras. Si lo puede hacer, yo lo voy a hacer a mano para que nadie tenga excusa. La parte que dice en la canción, grande y fuerte creceré. Vamos a representar grande con este dibujito de un niño que está creciendo en estatura. Y este que tiene los brazos, así que es fuerte. Entonces, va a ir grande y fuerte. Entonces, voy a hacer desde la palabra donde dice creceré. Con un... Tengo este marcador que ya está un poco viejito. Voy a escribir. Si usted no le sale a escribir así, no se haga problema. Busque algún chico, algún joven que le pueda escribir. Y una vez que escribo, voy a empezar a remarcar las letras. Porque estas letras están muy finas. Entonces, voy a ir remarcándolas. Poco a poco me doy el trabajo de irles dando la forma. Si le han quedado media chiquitas, media feitas. Aquí las vamos a ir mejorando, aunque no queden perfectas. Miren. Y obviamente de este grosor sí se pueden leer. Recuerde que este tamaño es para una clase de hasta unos mínimo unos 20 niños. Que los tengan que ver desde atrás. Más chiquito o más finitas las letras, no la van a alcanzar a ver. Y un recurso visual que no se alcanza a ver, no sirve. Así de fácil. Así que, tampoco produzca que los niños se desesperen. Que no alcancen a ver bien los de atrás. Eso les genera ansiedad. Así que haga un recurso grande para que todo lo puedan ver. ¡Gracias! 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 Y ahora sí vamos a empezar a armar nuestro cántico. Y miren, ya están recortadas las letras. Fíjense en el espacio que le dejé entre la letra y la parte blanca del recorte. No le corte muy pegadito. Si lo corta muy al filito no se va a distinguir. Se ve como raro, irregular. Tiene que dejarle un espacio más o menos de unos 8 milímetros, 5 milímetros, por ahí más o menos. Para que se pueda leer bien. Miren, que se lea bien la palabra que está adentro. Y al mismo tiempo ayuda a contrastar las figuras. De la misma manera les dejé un buen espacio para que contrasten y se distinga lo que es. Entonces vamos a comenzar la alabanza. Dice, aquí también en los imprimibles les dejo la letra para que la puedan leer bien bonito. Dice, lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces lámpara, vamos a empezar a acomodar, es a mis pies. Aquí están los pies, ¿sí? Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Y aquí tenemos un caminito que voy a pegar de esta manera o quizás así. Yo creo que así mejor, miren. Entonces vamos a pegar todo esto con silicona líquida y vuelvo. Ok, ya está pegada la primera parte. Olvide decirles que para que solo sean cuatro hojas, vamos a hacerlo en la parte de atrás de la portada. Es decir, que abrimos y ya sale la primera parte aquí. La siguiente parte de la canción dice, grande y fuerte creceré. Así que estos van los niñitos ahí. Y la letra y la voy a poner. Miren, en el momento de cantarla vamos a explicar a los chicos que esta figura significa grande porque miren, el niño está creciendo en estatura como nosotros, como ellos. Y también este fuerte porque el niño está como fortachón, ¿no? Entonces la canción dice, grande y fuerte creceré. Voy a pegar aquí la palabra creceré que hice. Si a ella escudriño dice la canción. Y con ella se refiere, se refiere obviamente a la palabra de Dios. Y tenemos que explicarles la palabra escudriño porque es una palabra un poquito complicada de que los chicos la sepan. Entonces le vamos enseñando y una vez ya van a saber qué significa. Y le voy a recortar un poquito. Vamos a poner mejor creceré acá y aquí así. Bueno, ahí nos vamos acomodando. Miren, tiene que ir jugando para que le vaya quedando. Depende del tamaño de letra que usted haya hecho. Miren, ahí me queda mejor. Grande y fuerte creceré, si a ella yo escudriño. Entonces ahí nos queda. Le explicamos bien lo que significa la palabra escudriñar. Grande y fuerte significa lámpara. Lámpara es a mis pies. Y lumbrera mi camino. Grande y fuerte creceré, si a ella yo escudriño. Ya tenemos las dos primeras hojas. Vamos con la tercera. Ok, terminé de pegar ahora sí todas las letras. Y yo igual en la parte de los imprimibles les voy a dejar la foto de cada página para que ustedes vayan viendo cómo va la letra de la canción. Y pues también, como les digo, está la letra. Entonces ahí no hay cómo perderse. En una parte, aquí no me entró todo porque está bastante pequeña. Miren, en esta parte de aquí dice... La Biblia, la Biblia me habla de amor, de hermosura y valor. No me alcanzó dos veces la palabra de, porque no tenía dónde ponerla, ni modo que la ponga junto. Entonces la Biblia me habla de amor, significa el corazón. Y vamos otra vez utilizar de hermosura y valor. Agradecido estoy por los testamentos de mi Dios. Y la palabra de Dios, como verán, la puse en una cartulina amarillita para darle realce a la palabra. Si no tiene ningún tipo de fómics, escarchado o lo que sea, hasta papel de aluminio de cocina le puede poner así arrugadito alrededor para que resalte esta palabra. Y luego dice, grande y fuerte creceré, si la Biblia yo escudriño, grande y fuerte creceré, si la comparto contigo, grande y fuerte creceré, si en su justicia yo camino, dice esta parte de aquí, ¿no? Entonces, como les digo, ahí están las fotos para que lo puedan hacer. Recuerden que la PIS bien está grabada de la hermana Bianca Pérez, que fue la que escribió Letra y Música, que es una de nuestras administradoras. Así que espero que lo puedan realizar, que les haya gustado estos dos cánticos, que lo podamos cantar durante todo el año, en especial en este mes de la Biblia. Los amo mucho, que el Señor les bendiga. Chao.